Baby, ¿por qué no contestas? Recuérdalo bien que anoche la pasamos A mí me encanta tu piel y ese sabor a miel de cuando nos besamos Énfasis hago también que junto a mi pincel tu escultura pintamos Esta si sientes al cien dime si te avergüenzas decir que llegamos Me gusta comerte lentamente Es obvio que quiero verte pero es que no entiendo Si te lanzo el ca, te estás haciendo la fuerte Estás dura bebé como para comerte Repito otra vez es que me encanta hacerte cositas desnudas Pero es que tenerte parece que solo fue un golpe de suerte Si te llamo bebé, atiéndeme pa' ver Si vienes otra vez a ver si estás pa' mí Es que recuerdo que desde que no me ves No has podido en una noche echar más de tres Si te llamo bebé, explícame por qué Tú me pregúntate que si luego abrí un después Es que tan solo quiero que bajemos el estrés Mami muero por tu booty It's the best Fantasía, complacía, mami todo el día Poesía, veía en esa niña tan bella Mi cama era armonía Yo ritmo, ella melodía Cada vez que me pedía Yo más duro se lo hacía En shock, queda enviciado contigo Solo las paredes saben lo que digo Tu aroma impregnado yo nunca lo olvido Por eso te pido Ey, que vuelvas a darle sentido A todo motivo que ya estás perdido Debido a que no he vuelto a hacerlo contigo Si te llamo bebé, atiéndeme pa' ver Si vienes otra vez a ver si estás pa' mí Es que recuerdo que Desde que no me ves No has podido en una noche echar más de tres Si te llamo bebé Explícame por qué Tú me pregúntate que si luego abrí un después Es que tan solo quiero que bajemos el estrés Mami muero por tu booty It's the best Ey, tears Bad joint MTC Villain of Music